En el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en El Mañanero. Con asombro y estupor al mismo tiempo, leemos la información de que Punta Catalina cada vez produce menos y sin embargo contamina más. Está contaminando 40 veces más del nivel de contaminación que esperábamos, lamentablemente. Y no está produciendo lo suficiente. Sin embargo, el costo que cargamos sobre los hombros con ese tipo de instalación, pues es bastante grande. Es una pena. Esperábamos que con eso, no solamente se aliviaran los apagones, que parece que se habían aliviado, pero resulta que ha bajado bastante la producción y se informa de que, por el contrario, la contaminación sí se ha aumentado 40 veces más. Dios, qué pena. Mira, se restableció, el MTA restableció el servicio 24 horas ya en los trenes de New York para nuestra comunidad dominicana. Ah, qué bueno. Yo le dije que hay tijeras que tienen que trabajar muy temprano y se le estaba haciendo bien, bien difícil. Salí para el trabajo y otros tijeras que regresan tarde, que estaba también bien complicado, teniendo que pagar Uber, autobuses, cuando el tren es el mejor sistema de transporte público. Así que según la MTA, la ciudad de Nueva York nunca duerme volvió a contar con desde hoy, desde hoy lunes, los neoyorquinos se levantarán este lunes con la buena noticia de que el servicio ininterrumpido de 24 horas del servicio estará suspendido, porque estaba hasta las 2 de la mañana. Oh, muy bien. Hubo manos negras. Wow. Eso es lo que dicen los jóvenes, parte de los jóvenes que acusaban a Rochi de plagio, Rochi RD, y a raíz del allanamiento que hubo en su casa, ellos dicen que fueron tontos útiles, utilizados por la policía para quizás sacar información X de Rochi y caerle en su casa. Aquí tenemos el video de lo que ellos dijeron en un programa de Power. Él es el vocero de Rochi RD, y él fue el que sacó a Rochi de la cárcel. Sí, porque había muchos que querían que amaneciera preso, que cogiera lucha, y John Barry dijo, no, eso no es así. Muchos demagogos. Pero la gente quiere seguir enchinchando y metiéndole leña al fuego. ¿Me estás entendiendo? O sea, ustedes querían pararlo ahí. Llegamos a la final y dijimos, bueno, ya. Sí, pero nos llamaron toda la prensa. Eso no se llama prensa. Bueno, me quieren meter la pata. Los medios, plataforma, plataforma, no llaman y tú sabes que quieren motivar a uno. Mira, vamos al malo así, vamos a esta entrevista así, al malo. Una mano negra para armar una entrevista con ustedes, de las grandes plataformas digitales que hay, y que a partir de ahí ustedes comenzaran a debocarse con Rochi para seguir aumentando la presión. Y nos usaron como marioneta para sacar información y hasta inventar informaciones. Soy claro, estoy hablando claro, sin pelo en la boca. No, dale para allá, que quiero saber esa parte. Exactamente. Entonces, a mí no me importa dónde vaya a parar esto, como dice la canción. Cuando una persona mete cizaña e inventa y dice, mira, te va a salir bien así, el artista tuyo se va a hacer viral, va a hacer esto, algo así. Y busca la forma de que tú de estas informaciones. Eniversada. Exactamente. Porque para hacerle daño a ese artista, en verdad quisieron joder a Rochi RD. Y a mí y al Zipa nos usaron como marioneta. Yo usé una estrategia, pero después, a la luz de la verdad, me enteré de que a Rochi RD lo que lo quieren es joder, como se dice en poca palabra. Eso es Dari, Empower, amigo de nosotros. Exactamente, Dari. Super estrella. Sí, Dari es Empower. Y en serio hay gente capaz de ese tipo de cosas. Sí, 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 hay gente capaz de eso y demás. Claro que sí, claro que sí. Rochi que se ponga el chaleco. Sí, está fuerte. Muy, muy, mire. ¡El mundo se está dominicalizando! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow, qué bella noticia esta! Me conmueve. Dale. Me llena de amor y de patria. ¿Cómo? Oye esto, Disney Plus, entrenará una serie sobre las hermanas Mirabal. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. ¡Nuestras mariposas de la libertad! Muy bien, muy bien. ¡Eso es con noticia! ¡No, no, no! ¿Qué? Di el nombre, di el nombre, di el nombre, el nombre, di el nombre de la serie. Exacto, de la serie. Sí. Di el nombre, por favor. Dale, dale. The Road of Butterflies. Ahí está. El camino de las mariposas. Bueno, dilo tú. No fuimos mariposas. No fuimos mariposas. O sea, tú el vuelo de las mariposas. El camino. El vuelo. El vuelo. Adiós, las mariposas vuelan, no caminan. Exacto. Vaya caminando. Vaya, vaya. Sabemos que tú hablas inglés. Miren. Indie Life. No estén. Indie Life. Hay vos que llames a los reptilianos. ¿Qué pasó? Porque ya la verdad está a la vuelta de la esquina. El Pentágono confirma otro video sobre ovni. Oh, guau. Ay, mamá. Ya estoy casi llegando ahí. Estamos hablando. Señora, yo lo dije. La hora de la verdad. No, no, no. Yo estoy diciendo de diciembre que el 2021 llegaba el extraterrestre y no me lo creen. Nos vendieron el cuento de que era un cohete chino que iba a caer. Es que tengo esa noticia. ¿Oíste? Nos vendieron cuentos de que era un cohete chino. ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué era de Albert Pujol? Dime Albert Pujol. Ajá. Albert Pujol, el pobre. No, no. Lo recibieron dando batazos el chamaco del equipo. Oye. Batió de 3-3. De una vez. Le dio un completivo ahí en los doyers y firmó con los doyers por un salarito completivo de 420 mil dólares. Porque es el completivo de lo que le falta. Y lo otro lo tiene que pagar el equipo que lo desvinculó. Claro. Y queda de sus prestaciones. Sí, sí. ¿Dónde está la noticia? Tiene. ¿Cómo va la noticia? Que Albert pasa para los doyers. ¿Ya eso se supo el viernes? Sí. Y la que. Ay, pero todavía la que estamos diciendo hoy se supo. Oye esto. Oye lo a él. Oye. Pero es un upgrade de la noticia. ¿Cuál es el upgrade? El compromiso que él tiene ahora es muy fuerte. Ningún compromiso. Culminar esta temporada. Sí, hombre. Ya terminada. Ya terminada. Ningo entendido que él no es bueno. Se queda abajo. Que es cierto que hay problemas porque él solamente designado. Sí. Lo que pasa es que la Liga Nacional tiene la gran ventaja de que ya como tiene el pitcher que tiene que batear, la Liga Nacional opta por tener uno o dos emergentes en cada juego. El chino que el pitcher tiene un segundo error. O Tani. Y el diablo. La sensación. Diablo. Y nos meten a los files a jugar también. Una locura. Es un bobo bonito. Si fuese americano gana la presidencia. En el caso de. Es un hombre americano que no habla inglés. Es porque el equipo de los doyos o cualquier equipo de la Nacional tiene como opción darle juego regular a Álvaro viniendo como emergente. Eso le garantiza que puede jugar en todos los juegos. Eso se hace muy normal en la Liga Nacional. Y Álvaro demostró que los que tenían un problema con la gerencia. ¿Por qué? Porque él acepta juego limitado en los doyos y no lo aceptó ganas. Eso te dice a ti, claro, de que tenía un problema con la gerencia, que no era nada más cantidad de juego, sino un problema. Además. Yo apoyo a Álvaro. Un equipo que lo deje ir. Sabiendo que salió. Álvaro, ¿quieres mi apoyo? Todos apoyamos a Álvaro. Mira, tú sabes que el Pachá es bastante crazy. No me digas. Toda la vida lo hemos sabido. Yo no me he dado cuenta. Él está empujando hace un tiempo y según incluso se ha dicho, él ha hablado con Telemicro para entrar al Canal 13. Exactamente. Él mismo hizo un artecito muy mal hecho, por cierto. Una cosita ahí. Diciendo, míralo ahí. Eso como que ya lo va para Telemicro, ¿verdad? Señores, ya. Ah, no me digas. Lo he hecho. Lo mandaron a borrar eso. No. De Telemicro. Y le dijeron, nosotros no hemos negociado nada. Así que borre. Borre. Lo mandaron a quitar eso. El Pachá mismo se boicotea sus cosas. Porque si él hace sus cosas calladitos y tranquilos, y no como un loquito viejo, quizás las cosas se le dan. Pero haciendo disparate como este. Tanto talento que tiene el Pachá. Exactamente. Demasiado. Claro que sí. Ojalá incluso de verdad que se le dé la negociación, porque sería para el Canal 13. Tengo entendido. Y yo creo que el programa del Caería. Claro. Hasta en Telemicro. Claro. Porque ya en Telemicro no está. Extraordinario. El 13 eso le daría como un buen. No, yo sé. Pero el 13 tú sabes que eso lo ayudaría a subir. Pero que deje de hacer lo que era. Bueno. Porque mira lo que está pasando ahora. Vamos a ver esta imagen para que podamos comentar esta noticia. Ok. Esta primera imagen, lo conocen, ¿cierto? Claro. Honguito. Honguito. La famosa Mercedes. Honguito. Todo el mundo se preguntaba de quién era, si era de él. Claro. Bueno, pues vamos a ver el siguiente video. Y ahí yo le voy a decir. Acompáñame ahora esta triste historia. Miren la guagua ahí. No, no, no. Miren la guagua. Se la comió Honguito. Miren la guagua. La misma, la misma. La misma. Sí, la de Baratoño. De la Altagracia. Lo lindo, perdón. Lo lindo no, no es que nos alegremos. Pero lo curioso del caso es que la guagua no es de él. La guagua, la esposa de Honguito, la rentó. Mirenlo ahí. Wow. La esposa de Honguito la rentó. Y ahora va a tener que buscar 600 mil lágrimas para arreglar la guagua. Y Honguito. Pero tiene su mujer, Honguito. Sí, pero. ¿Tanto que decía? Sí, pero 600 mil lágrimas. Perdió la guagua. Para arreglarlo. La mujer le dijo, bórrame. Bórrame. Un hombre metido en el baño y el seguro, el seguro del vehículo. Bueno. Sí, pero el seguro del vehículo cubre el vehículo, pero los daños que tú le hiciste como cliente tienen que pagar. Además, tú tienes que ver si ella pagó el seguro, porque alguna vez te hay que opcionar. No sé en el caso de alquilar una Mercedes, porque nunca lo he hecho. No, cuando tú alquilas, te dicen, ¿quiere pagar el seguro? Pero es opcional el seguro. Claro. O sea, opcional. No, yo no lo sé, yo busco por intercambio. Sí. Mira, ustedes saben que yo soy la voz de la diáspora. Ay, tú eres la diáspora. Yo soy la diáspora. Tengo muchos amigos, dueños de restaurantes, que no aparecen empleados ahora. ¿Cómo así? Vamos a explicar. El gobierno le está dando una ayuda al hispano legalizado. Sí. Y la ayuda es más que los que le pagan. Los que ganan. Los trabajadores. Entonces están los días diciendo, bueno, maestro, mientras mismo estén dando. Maestro, hablamos el maestro. ¿Para qué pararme? Mi meta. Entonces, si entran a trabajar, tienen que dejar de colectar ahí mismo. Claro. Tú sabes. Y están los días diciendo, bueno, maestro, me iré oiga bien. Hablamos mal. El gobierno a mí nunca me ve donar. Sí. Porque hay mucha gente que nunca había recibido nada porque ganan, estaban bien, hermano. Ahora no hay empleados para ningún trabajo. Bueno, pues la verdad. Están contratando ilegales. Vamos para Estados Unidos a trabajar. Que vayan los dominicanos para allá. ¿Eh? Que vayan para allá a trabajar. ¿Tú que tienes vice de trabajo? Ay. No, yo no, yo, 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 yo no tengo, yo soy un hombre. Sí. ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? No. Es importante que no me dejen, que me lleven. Claro. Es para consolarlo si le va mal. No, te sientes de esperado. Sientes de esperado. Que ese equipo esto para mí. No me ha llevado. ¿Cuál? Ay, no, ay, no. Ay, 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 ay. Pero no, yo soy un buen tercio. ¿Por qué? Llévate de mí, llévate de cargar. Llévate de mí. Mírame a mí. Tú me has dicho. Sienta de esperado. Ay, no. Ay, cómo crees. Eso yo no lo sabía. A mí es bueno, llevame, por qué amén es que llevame cargada. Yo me pago todas mis cosas. No, pero te estoy diciendo. Siéntate. Tú sabes que ese equipo no es topamiento. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha dicho, muchachos, vengan? Él no me ha dicho. Déjame ver que me diga. ¿Cuándo ha dicho, muchachos, vengan? No, pero vos les oye. Cambia esa imagen, cambia esa imagen. No, muchachos. Señor, el nuevo Manolo debe ser más abierto. El nuevo Manolo debe ser más abierto. El nuevo Manolo lo deja caer. No te ha respetado. Esto para adentro. Señores, vamos a ver unas imágenes. ¿Cómo? De la visita de Osuna al Palacio Presidencial. Su reunión con el presidente. Vamos a ver si tenemos el video por aquí. ¿Ellosuna? Bien. Sí. ¿De qué forma tú entiendes que lo quieren? Opiniones en contra. Vacunen. Los exhortos a que salgan a vacunarse para poder nosotros hacer nuestros conciertos. Para nosotros poder ya salir sin esta máscara, sin preocupación. Para nosotros poder dar el todo por el todo. Poder traer toda esa gira de todos los artistas mundialmente. Poder desarrollar el cine grandemente. A puertas abiertas. Los exhorto a que se vacunen. Y de verdad que vamos por encima. Mi República Dominicana. Los amo mucho. Y gracias por recibirme siempre, siempre con mucho amor. Míralo ahí. Tan bonito mensaje, tan buen mensaje. ¿Te vi en Megacentro a ti? Sí, sí, sí. Y la gente se preocupó más por el atuendo de Ozuna. Oye, ahora. Todo el mundo se pasó el fin de semana, que si el protocolo, que si no, que... Señores. Un traje. Un traje, un traje para ir al palacio. Señores, Karin anda en pijama. Karin anda en pijama. Un traje para ir caribeño que quiere vivir trajeado. Pero tuvo bien. Señores, tuvo bien. Sea lo que sea que le haya ido a hacer. Tuvo bien. El mensaje fue bueno. Claro que sí, fue positivo. Claro que sí. Señores, agradecer una vez más los logros y los avances. Incluyelo, incluyelo. Tú sabes que, ¿no? Sí. No me dejes fuera, Manolo. Ey, ey. No me dejes fuera, Manolo. No, Manolo. No me dejes fuera, Manolo. No, Manolo comparte. Manolo, abrázalos, abrázalos. Tó para mí. Señores, agradecer el logro y los avances que está teniendo la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Sí, señor. Una calle del alto Manhattan llevará el nombre de Víctor Víctor. Muy bien. Qué bien. Muy merecido. Víctor Víctor Alto Manhattan. Como debe ser. Eh, lo propuso... ¿Quién? ¿Qué? Una maleta. ¿Quién lo propuso? Una maleta. ¿Quién lo propuso? Una calle del alto Manhattan de Nueva York será renombrada en honor del cantautor dominicano Víctor Víctor. La intercesión llevará el nombre del... No dice Manolo. Gracias. Ahí está. Le dio completo. Le dio completo. Que importate que lo propone. A propósito de proponer ¿Quién fue que propuso que se le hiciera un homenaje al astronauta que nos mandó la foto? Ah, Ginevulnigal Ginevulnigal ¿Qué pasó? Yo le voy a dar una recomendación a los diputados y a los senadores Si usted por alguna razón no ha podido presentar un proyecto o no le han podido un anteproyecto porque el término correcto es anteproyecto es proyecto cuando ya se comienza a conocer Si usted es un anteproyecto no se sabe, hay que educar a la población Pero tú comienzas equivocándote Bien Y lo corrió de una vez Si usted estudia primero Bien Si usted sabe que no ha podido presentar un anteproyecto, no ha podido tener la suerte que se le apruebe Piensa bien el primero que tú vas a tirar Y Dani Rodríguez ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Dani? Fue el que pasó Mira y que cabe destacar que quien preside la comisión de la diáspora es el senador Carlos Gómez Si es bueno Si es bueno De estrella De estrella Y un digno representante de la diáspora ¿Tú lo conoces Carlos Gómez? Excelente Pero lo conoces Excelente empresario Claro que lo conozco Te ha saludado Excelente empresario Dominicano Que nos representa dignamente Pregúntale a José No, no, no No vamos a invitarlo Claro hay que traerlo Lo de los mejores senadores Y de los mejores del Cibao Ay, 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 ay De los mejores senadores Con el sábado Un grupo de jóvenes Sí Ven como yo sí soy No, no No, no Me caen Tú estabas trabajando ¿Qué es así? Esta que viene No te va a gustar No, no, no Porque estabas trabajando Estaba trabajando No, no, no Yo vi Es que yo vi Es noma Por lo menos no vaya noma Para eso es que lo quieren Hablamos, hablamos 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 Pienso ya mi leves El nuevo Manolo 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 Ay, la cábala La cábala El nuevo Manolo El nuevo Manolo Ay, el nuevo Manolo Mira, el nuevo Manolo ¿Toda? Ay, ay, ay ¿Cómo que llaman? No, pero No, no, no Luego de estos No, no, no No, no, no No, no